Buenos días a todos, mirad, yo hoy aquí voy a hacer una merluza, una merluza mirad que ya me trocearon en su momento en la pescadería, la tuve conjalada unos 3 o 4 días y me he quitado la espina y bueno, la tengo partida en, como veis, en trocitos y la tengo desde anoche, desde anoche, que eché, mirad, yo eché, la he tenido toda la noche reposando con aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva, sal, aceite de oliva, sal, la eché, eché, como veis aquí, pimienta negra, ajo molido, ajo molido, un poquito de ineldo y pimentón de la vera y lo tengo todo aquí, como veis, está todo reposando toda la noche que ha estado ahí y ahora, pues nada, muy sencillo, verdad, amigos, pues mirad, lo vamos a hacer aquí a la plancha, poco a poco a la plancha, bajamos el fuego al 7, lo voy a bajar al 7 y nada, pues esto es la comida, está muy bueno, lo que vamos a comer hoy en casa, la comida que yo estoy haciendo hoy en casa, luego voy a poneros otro vídeo porque voy a hacer unas patatas fritas y os pongo como me ha quedado, que os parece, vale, venga, hasta luego, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!